Aquí, originándose esto aquí en Puerto Rico, en WIPR, tenemos la policía de Puerto Rico, tenemos al U.S. Marshal y ahora el sheriff de Oseole allá en la Florida. Por lo tanto, ustedes, pueblo de Puerto Rico, en unión con nosotros, vamos a sacar de la calle a estas personas altamente peligrosas para poder vivir un poco más tranquilos en nuestra isla del encanto. Oiga, teniente, si por casualidad a estas personas le dan con salir de Puerto Rico. Los vamos a arrestar, que eso no quepa la menor duda. Los vamos a arrestar. Bienvenidos una vez más a este, su programa, Los Más Buscados, Puerto Rico. Agradecemos su sintonía. Hoy en su institución de nuestro amigo Miguel Ramos. Se encuentra con ustedes el teniente Raúl Negrón, director de arrestos especiales y extradiciones del negociado de la policía de Puerto Rico. Hoy le vamos a traer los Más Buscados a nivel federal. Y para esto, contamos con la presencia de Limaris Cruz y Cristian Nieves, agentes del FBI. Saludos, Limaris. Buenas noches, teniente, y buenas noches al público que nos está viendo. Saludos, Cristian Nieves. Saludos, teniente. Gracias por la oportunidad. Saludos. Limaris, ¿de quién vamos a estar hablando en la noche de hoy? Teniente, en la noche de hoy vamos a estar hablando de Jorge Iglesias Vázquez. Este individuo es buscado por el FBI por su participación en un esquema para defraudar al Medicare por más de un millón de dólares. Específicamente, lo que hacía este individuo era, el TEL había creado una compañía que se dedicaba a la venta de equipo médico duradero, sillas de rueda, prótesis, etc. Y realizaba reclamaciones al plan médico por estos equipos a nombre de personas que no las necesitaban y sin el conocimiento de estas personas. De esta manera, defraudó al Medicare de sobre más de un millón de dólares y entendemos que ha creado otras compañías después de esto. Otras compañías. Correcto. Es de 60 años de edad, ¿verdad? ¿A qué número se pueden comunicar las personas que tengan contacto o sepan del paradero de Jorge Iglesias? Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de este individuo, cualquiera, puede comunicarse de manera completamente confidencial al 987-6500 o brindar una confidencia en línea a través de tips.fbi.gov. Y, teniente, es importante que el público entienda el daño que se ocasiona a través del fraude a los planes médicos. Cuando una persona como esta le genera pérdidas a un plan médico, esos costos terminan siendo pagados por los beneficiarios. Entonces, suben las primas de los seguros. E incluso pudiera terminar en la denegación de un servicio porque, por ejemplo, si él hace la petición de una silla de ruedas a nombre de una persona, en el momento esa persona no la necesita, pero más adelante en su vida a lo mejor sí la necesita. Y esta petición se hizo sin su conocimiento y de manera completamente ilegal y pudiera generar en que se le deniegue cuando realmente lo necesita. Así que, por favor, cualquier persona con información sobre esta persona, creemos que puede estar aquí en Puerto Rico todavía o en Florida. Así que, si usted o alguien que conoce tiene información sobre este caso, por favor, comuníquese al 987-6500. Jorge, Jorge Iglesias, yo sé que este programa usted lo va a observar porque estos programas se vuelven virales. El FBI lo está buscando y no va a descansar hasta dar con usted. Usted puede llamar al FBI, negociar su entrega, ellos lo van a atender, lo van a ayudar para que se entregue. Haga lo correcto. Es más fácil para usted ya a los 60 años estar corriendo, estar escondiéndose. El FBI ni ninguna autoridad va a descansar hasta que logremos su arresto. Y a la comunidad, esto no es un acto crimeless. Aquí hay pérdida. Aquí se ven afectados nuestros viejos, las personas de edad dorada, las personas que sí necesitan este tipo de recursos. Por eso es importante proteger a nuestros ancianos. ¿Y cómo los vamos a proteger? Yo quiero ir informando sobre el paradero de esta persona. Llamando 24 horas, 7 días a la semana en el momento que usted sepa del paradero de Jorge Iglesias. Usted llame que el FBI o la autoridad que ellos deleguen lo va a arrestar. Pero es necesario cuidar nuestros ancianos, nuestros viejitos, porque este crimen tiene consecuencias. Es que nuestros ancianos pierden beneficios. ¿Cierto? ¿A qué número? Repitamos una vez más el número. El 787-987-6500. Ahora el agente Cristian Nieves nos va a traer una información súper importante que nos afecta a todos, especialmente a nuestros jóvenes y a nuestros ancianos de crímenes cibernéticos. Una modalidad que está tomando auge. Y es importante que usted se informe con el agente Nieves para que tome cartas en este asunto y evite ser parte de este fraude. Saludos, agente Nieves. Saludos nuevamente, teniente, y gracias por la oportunidad. Cuéntenos lo que está pasando con esto. Teniente, pues le explico. Como todos sabemos, vivimos en una época donde vivimos en los celulares, vivimos en el mundo del Internet. Y es importante entender lo que eso conlleva y lo que eso significa para todos nosotros. Las transacciones de hoy en día nos dan el acceso al mundo y todo lo que nosotros hacemos en Puerto Rico no se limita a lo que hacemos en Puerto Rico, sino que ahora tenemos acceso al mundo a través de la tecnología. Pues de la misma manera es importante darle el peso que se amerita a la seguridad del público y de los ciudadanos en su personalidad a través del Internet. Por tal razón, nosotros queríamos tener esta oportunidad para hablarles de un esquema nuevo que se está viendo en Puerto Rico y en los Estados Unidos que nos está afectando significantemente y se trata alrededor de la criptomoneda. Nosotros, este esquema se conoce como el liquidity mining, en sus mejores siglas, como se dice en inglés, que es donde le aparece una oportunidad al ciudadano de hacer una inversión de criptomoneda con un retorno de 1 a 3%. Inicialmente, el esquema aparenta ser una oportunidad de negocio extremadamente beneficiosa con un retorno excelente. Y los actores detrás de este esquema lo que básicamente hacen es que le permiten que a ustedes se beneficien por uno o dos meses de esos ingresos, de su inversión a este fondo de criptomoneda. El momento que usted gana confianza en el producto, yo voy a donde Limari, le dejo saber, Limari, hice esta inversión buenísima, me ha dado un retorno buenísimo, entra conmigo. Y en ese momento es donde los actores ganan la confianza de extraerle toda su cartera de criptomoneda. Entonces, digamos, si usted tenía 35 criptomonedas, se las llevaron completas, se quedó en cero. En ese momento, usted trata de interactuar con estos individuos y los mismos, pues, no aparecen, no se desaparecen. Se dan a la huida. Correcto. ¿Y cuán común está? ¿A quiénes ellos buscan atacar principalmente? Ellos buscan muchos medios de identificar su próxima víctima. Muchas veces en los medios sociales y utilizan el esquema que por muchos años lo hemos visto, que es lo que le llamamos el romance scam, donde te enamoran a través de los medios sociales o te tratan de tocar temas de confianza o que te interesan para ganar tu confianza. Y después te dicen, oye, by the way, yo también estoy invirtiendo en este ambiente de criptomoneda, veo que tú estás en ese ambiente, te lo recomiendo. Y por ahí se llevaron tus criptomonedas. ¿Y a dónde la gente se tiene que querellar de este asunto en particular? Pues, exhortamos al público que si usted conoce de alguna persona o usted fue víctima de este esquema, por favor vayan a la ic3.gov. Lo repito, esa es la letra I, la letra C, el número 3, punto G o V. Estas son nuestras confidencias y nuestras querellas como le conocemos a través del portal de internet, donde usted puede poner todos sus detalles y un agente de nosotros se estaría comunicando con usted para tal vez obtener más información al respecto. Y algo importante sobre esto. Si usted fue víctima, no se siente incómodo de ir a querellarse a dar parte que usted fue víctima, a verse la vergüenza, el juicio social de que me engañaron. Evita que usted se querelle y esto queda impune y es importante para las agencias federales que usted vaya, ¿verdad? Esto es un proceso anónimo, ¿verdad? Que lo llaman, lo entrevistan, van a estar hablando con usted y usted se querella para dar con los autores. No es una cuestión, ¿no?, de sentirse incómodo, ¿verdad?, avergonzarse de que usted fue víctima. Porque la misma palabra lo dice, usted es víctima. Usted fue víctima de una circunstancia y he repetido víctima para que entienda que usted no hizo nada malo. Usted fue una persona que engañaron. Vamos a repetir nuevamente los números, a dónde ellos se pueden querellar y cómo lo van a hacer. En cuanto a crímenes cibernéticos, como el ejemplo que les dimos hoy o cualquiera otro, pueden ir a través de nuestra página de internet, ic3.gov, la letra I, la letra C, el número 3, punto GOV. Y añado a esto, acuérdense, su actividad criminal puede haber sido una pequeña y para usted insignificante, pero eso es una pieza, un rompecabezas mucho más grande que nosotros estamos buscando resolver. Solo les soltamos a que vengan a hacer una de nosotros y nos den una oportunidad de ayudarlos para atrás. Ok, muchísimas gracias por esta información. Nieves, muchas gracias, agente Limaris. Gracias a usted. Hacemos una pausa y en breve regresamos con el fiscal Yamir Huarvez. ¿Y de qué estaremos hablando? Estaremos hablando del proyecto 437 del Senado y cómo esto afecta a las víctimas. Muchas gracias. Quédense en sintonía. Volvemos rápido. De vuelta a lo más buscado Puerto Rico. Gracias por su sintonía. Programa que usted ha hecho viral a esos ciudadanos que desean sacar a esos criminales que se encuentran en la calle y devolverle la paz a nuestra hermosa isla. Le agradecemos su sintonía. Le agradecemos su cooperación para dar con estos criminales. Ahora vamos a estar hablando con el fiscal del pueblo, el fiscal Yamir Huarvez. Saludos, fiscal. Saludos para usted, un privilegio. Y saludos al país y a toda esa audiencia que tiene este programa fuera de Puerto Rico. Gracias por honrarnos con su sintonía. Para mí es un gran honor poder estar aquí junto a su presencia, ya que admiro su carrera por ser la voz de las víctimas de nuestro país. De verdad, para mí ha sido un orgullo poder tener este honor de estar aquí junto a su lado. Hoy nos trae fiscal, cuando estoy por las calles, muchos ciudadanos víctimas del crimen. Me comienzan a hablar del proyecto 437, cómo eso afecta a las víctimas. Me preguntan qué diferencia hay con el estatus actual de este proceso. Y en mi mente no hubo mejor persona que le pueda explicar, como usted siempre nos ha dicho, hay que explicarle al pueblo en Arroa, en Abichuela, para que entienda, para poderlos educar, para que puedan hacer la fuerza que ellos necesitan hacer y que se expresen entre los proyectos. Muy agradecido para que usted nos ayude con este proyecto. Bueno, el agradecido soy yo por el privilegio de estar aquí. La realidad es que para poder hacer una distinción entre lo que se está proponiendo y lo que existe, pues tendría que resumir poco a poco el estado de derecho vigente. En el estado de derecho vigente tenemos el artículo 308 del Código Penal que establece cuáles son los requisitos y los términos de tiempo que tiene que extinguir un convicto para poder acudir a solicitar ser considerado por la Junta de Libertad bajo palabra. Específicamente se establece en el Código Penal que todo convicto debe cumplir con el 75% de su pena antes de ir a acudir a la Junta y solicitar ser considerado para estar en ese programa. Claro está. Nos preocupa, ¿verdad? Dentro de lo que tenemos ahora, que nos garantiza a las víctimas una certeza de dónde está y hasta cuándo va a estar, el Código establece que los delitos cuya pena tienen 50 años de cárcel establecida, esos el convicto tiene que cumplir, si es adulto, 20 años naturales. Naturales. 20 años naturales y si es un menor de edad que fue juzgado como adulto, 10. En el caso de los delitos que conllevan pena de 99 años de cárcel, como está ahora mismo el artículo establece, que podemos decir, el asesinato en primer grado, la agresión sexual conyugal, el convicto tendría que cumplir de ser adulto 35 años naturales y de ser menor 15 años naturales, un menor juzgado como adulto. Lo que se está proponiendo es reducir la cantidad de años que un convicto tiene que extinguir para acudir a la Junta y solicitar ser considerado para estar dentro de ese programa casi en 10 años en cada instancia de las que acabo de mencionar. Pero voy más allá, la preocupación del Departamento de Justicia estriba en que según está redactado ese proyecto del Senado, eso niega la posibilidad del disuasivo de la consecutividad, que usted sabe lo que es la consecutividad. Si se comete un asesinato con una arma de fuego, pues no solamente se va a cumplir por el asesinato, sino que consecutivamente se va a estar cumpliendo por la ley de armas. Uno primero y otro después, específicamente la ley de armas primero y luego el asesinato. Así que como está presentado ese proyecto, elimina esa consecutividad, o sea que el convicto por un asesinato con ley de armas solamente tendría que cumplir los 25 años naturales y ya podría acudir a la Junta de Libertad bajo palabra. Ahora, nos preocupa que elimina la consecutividad y que no tiene proporcionalidad, porque lo mismo el convicto que fue procesado por matar a uno o por matar a 10 va a ser los mismos 25 años naturales. ¿Dónde está la proporción en cuanto a la cantidad de víctimas y sus familiares que se quedan sufriendo? Y por otro lado, establece la retroactividad inmediata para todo el mundo, todo el que esté en la población correccional como convicto. Así que esas tres instancias son más preocupantes que incluso la cantidad que se está bajando de los años para aspirar y solicitar a la Junta. ¿Y existe, se le avisaría a las víctimas cuando estas personas van a salir o qué sucede con esto ahora? Bueno, la ley que creó la Junta de Libertad bajo palabra le específicamente obliga a que la Junta tiene que informar a esas víctimas. De hecho, tiene que escuchar a esas víctimas antes de tomar una determinación con respecto a si le da o no el beneficio de libertad bajo palabra a ese convicto o a esa convicta. Así que eso es una obligación en ley. Muchísimas gracias, fiscal. Usted, como siempre, explicando para que el pueblo entienda una manera, como decimos los puertorriqueños, arroja bichuelo, una manera cómoda, una manera fácil. Muy agradecido con su presencia. Al público que lo escuchó, esté pendiente de estos proyectos de ley, estúdielos, analícelos. Y pues vaya a donde su legislador, su senador, cerca de su residencia y déjele saber su opinión como ciudadano. Porque ellos legislan para ustedes, los ciudadanos de nuestro país. Muchísimas gracias, fiscal. Con ustedes, ahora vamos al segmento con el Departamento de Corrección. Vamos a estar hablando con el sargento José Cabaña Martínez. Sargento, ¿cómo está usted la tarde? Saludos, teniente Negrón. Qué bueno tenerlo hoy aquí. No estamos en la calle trabajando hoy. Estamos haciendo un trabajo distinto, pero siempre es un honor contar con su presencia, su amistad y su apoyo en el trabajo. Y cómo le devolvemos la paz a nuestros ciudadanos. Seguro que sí, teniente. ¿De quién vamos a estar hablando hoy? Sí, teniente. Esta noche vamos a estar hablando de Steven Rezach Rivera, conocido también como Luis Torres Batista. Este individuo extinguía una sentencia de 99 años de prisión. La Junta de Libertad bajo palabras, como parte de su rehabilitación, condicionado a estar interno en el hogar Tinchalen de Bayamón, lo pone en libertad. Y este individuo, en vez de aprovechar la oportunidad que se le da de reinsertarse a la sociedad, se fugó del programa donde estaba ingresado y hasta el momento se desconoce el paradero del mismo. Exhortamos a toda la ciudadanía que tenga información del paradero de este individuo que se puede comunicar con nosotros a la Unidad de Arrestos Especiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación, al 787-883-1022, 787-883-1022. También a nuestro correo electrónico jcmartinez.pr.gov y sepa que toda la información que manejemos se va a manejar de manera confidencial. Estamos hablando de Steven Rizach Rivera, edad 46 años, 5'5 de estatura, 123 libras, té blanca o negros, cabello color negro. Podemos notar un tatuaje a nivel del cuello en su área izquierda del cuello. Yo soy fiel creyente de la rehabilitación y de la inserción en la sociedad nuevamente de las personas que cumplen. Lo que no puedo estar de acuerdo, que el Departamento de Corrección y Rehabilitación le dé una oportunidad a estas personas y ellos defraudan a su familia primeramente, defraudan al pueblo haciendo estos actos. Toda persona que tenga información sobre Steven Rizach, ¿a qué número debe llamar? Sí, se puede comunicar con nosotros al 787-883-1022. 787-883-1022 o escribirnos a nuestro correo electrónico jcmartinez.pr.gov Steven, un consejo. Llama a la Administración de Corrección, llama al Sargento Cabaña, negocie la forma y el sitio y manera que usted se va a entregar para que se pueda volver a la sociedad, cumpla su condena y poder reinsertarse en la sociedad, que es lo que aspira el sistema de corrección, que todos sus clientes vuelvan a estar en la sociedad y estemos todos juntos, porque usted es importante en la sociedad, pero tiene que pagar y culminar ese proceso. Muchas gracias, Sargento. Muy agradecido con su presencia aquí. Le agradecemos la labor que usted hace en la calle diariamente, a usted y a sus muchachos, como cariñosamente le llamamos. Muchísimas gracias. Agradecido por la oportunidad, teniente. Ahora le vamos a estar dando la bienvenida a Vanessa Rodríguez Robert, subdirectora del Programa de Empresas de Administración, Trabajo Cooperativista del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Saludos. Yo le digo que yo soy fiel creyente en la rehabilitación del ser humano. ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo en ese programa de capacitación empresarial? A nuestro personal que se encuentra bajo la tutela de corrección y rehabilitación. Pues saludo, encantada de estar aquí en la noche de hoy. Nuestro programa se conoce como el Programa de Empresas de Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas, porque precisamente le damos una oportunidad a todo aquel confinado y confinada que está en las instituciones de nuestro país a que tiene un desarrollo empresarial capacitándose y adiestrándose en evanistería, tapicería, costura, soldadura y trabajos como hacer mudanzas. Tenemos servicios de lavado de autos, Car Wash, como se conoce comúnmente. Nosotros le damos servicio a todas las agencias de gobierno, municipios, iglesias, entidades sin fines de lucro, a todo individuo en general. Estos confinados llegan a nuestros talleres y los talleres están ubicados en las instituciones en Bayamón, en Guayama, en Ponce. Y los confinados lo que hacen es que llegan sin saber absolutamente nada. Llegan a este taller y el maestro de evanistería, el maestro de tapicería, la maestra de costura, los adiestra y los capacita en estos oficios. Porque para cuando salgan a la libre comunidad tienen una gran oportunidad de autoemplearse y así entonces no vuelven a delinquir, que ese es el propósito de nosotros en el programa mejor conocido como PEAT-C. Es muy importante. Yo soy testigo del empeño, del esfuerzo que ellos colocan cuando están haciendo este tipo de trabajo y lo hacen con un orgullo, lo hacen con una pasión. Por eso le podemos exhortar a la gente que le dé una oportunidad para comprometerlos en sus proyectos, darle esa oportunidad para reintegrarlo a la comunidad, que es realmente el fin de este proyecto. Eso es así. Ese es el propósito y el fin de nosotros, darle todos los programas que propendan a la rehabilitación, que ellos encuentren un camino verdadero hacia tener una vida útil y productiva en la libre comunidad. Y le pregunto, ¿este proyecto es nuevo? No, este proyecto lleva desde 1946, este proyecto está fundado, estamos bajo el Departamento de Corrección y Rehabilitación y tenemos todo el aval del departamento para poder llevar a cabo nuestros talleres y oficios. O sea, que son miles los beneficiados con este proyecto. Definitivamente. Que muchos de los trabajos que vemos en nuestros tribunales son parte de estos jóvenes, de estas personas que trabajaron en este proyecto, ¿verdad? Correcto. Y le dio la habilidad, le da un oficio para volver a integrarse a la sociedad. Eso es así. Yo soy fiel creyente que en una sociedad todos son importantes en la integración, todos son importantes para tener una comunidad amplia. Y este proyecto le está dando las herramientas necesarias para poderlo reintegrar. Pues muchísimas gracias, Vanessa Rodríguez, directora del programa de Empresas y Cooperativas. Gracias, Público Televedente, por estar un día más aquí con nosotros, por la cooperación que lo vamos a tener para arrestar a esos delincuentes. Muchas gracias y buenas noches. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!